Hola, esta llamada es para ti, toma consejo. Si en la vida quieres triunfar, debes tener presente, que no tan solo se requiere de un alto cofícil intelectual. Ah, 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 ah. Job, job, escúchalo. El secreto del éxito está en ser disciplinado, pues de lo contrario será en vano, aprobar un nivel escolar. Si en la vida quieres triunfar, debes tener presente, que no tan solo se requiere de un alto cofícil intelectual. Ah, 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 ah. En la vida encontrarás barreras que te impedirán poder alcanzar tus metas. Y la única manera de llegar hasta la cima es poniendo en práctica la disciplina. Si en la vida quieres triunfar, debes tener presente, que no tan solo se requiere de un alto cofícil intelectual. Ah, 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 ah. Tarde o temprano, la disciplina vencerá la inteligencia. Dos y abogé ciencias, promoción 2013. Dos y abogé ciencias, promoción 2013. La palabra se la doy al mundo. Se cuide que se desarrolle, eh, porque se cuide que se desarrolle un ambiente educativo de clase. Una clase no es simplemente un lugar de enseñanza y dichos aprendizajes, sino que también se tiene que ver cómo actúa el profesor, el orden y el trabajo que desenvuelvan en ellos. Y sobre todo la capacidad del profesor para estimular el esfuerzo de los estudiantes. Todos los colegios deben tener o tienen un cuerpo de disciplina, como lo llaman. Esto debe ser que con la ayuda de algunos estudiantes de los salones, ayuden a mejorar la disciplina del salón y por lo tanto del plantel educativo. Pero esto no se basa solo en los estudiantes, sino también en el profesor. Depende también de la disciplina y la disciplina del estudiante de lo que se está hablando. Depende también del carácter del profesor, de cómo se traten con el profesor, de la aceptación del profesor hacia ellos y de los estudiantes hacia el profesor también. Porque algunas veces somos nosotros los estudiantes los que no aceptamos a los profesores. Y en otras ocasiones son los profesores que no aceptan a nosotros. Pero esto debe llegar a una secuencia, como se debe decir, justa. Y tanto los estudiantes como los profesores tenemos que poner de nuestra parte. Ya que si desde un salón de clases se controla lo que es la disciplina, y así se hace en todos los salones, el plantel va a tener una buena disciplina. Sino que también muchas veces los mismos compañeros no respetan, como dijo mi compañero hace un momento, el espacio personal y el respeto que cada uno merece. También se da a veces porque el profesor no establece sus normas y llega con el relajo, o llega hablando de otro tema. Y entonces cuando quiere ya centrarse en el tema, ya los compañeros han creado un hábito de mal comportamiento. Como ya lo han repetido muchas veces, por lo menos hay unos estudiantes que se encargan de fomentar la indisciplina en el salón, se la pasan hablando cuando el profesor es da las indicaciones y todos no quieren prestar atención. Entonces, por lo general siempre va a haber una parte de los estudiantes que causan la indisciplina en el salón, y otros que tratan de prestar atención, quieren salir adelante, quieren estudiar, pero los compañeros no apoyan a esto, sino que se la pasan riéndose, se la pasan hablando, no dejan al profesor dar la clase, lo que nos quieren enseñar. Entonces, ese alumno que sí quiere y tiene el deseo de aprender, no puede lograrlo. Porque los profesores salen de sus casillas, muchas veces no quieren ni siquiera llegar al salón, ya no saben qué hacer, qué metodología utilizar para que los estudiantes se encarmen en la hora de clase. ¿Se encargan la serie de revisiones y del informe o de orden del arqueño? Bueno, yo quería algo sobre la indisciplina, que el estudiante no es un profesor y nadie se encarga, me gusta una apatía de lo que es la materia de los profesores. Es una institución basada en tres elementos, profesor, institución y estudiante. Y su pregunta será, ¿pero qué deben hacer estos tres elementos? Una institución que vena por el aprendizaje y por el bienestar de un estudiante, es decir, que brinde su respaldo. Un profesor que se interese por su alumno e inspire confianza en él. Y un alumno que ponga de su parte en las horas de clase y le permite a su compañero aprender, ya que el público capaz de construir tu futuro, como vaya a reunirse, eres tú. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias a todos por su atención. Gracias a todos por su atención.